El décimo cuantos aniversario de nuestro estado fue ingresionada hoy día. Ceremonia que se realiza en Plaza Murillo, los groseros de la ciudad de La Paz, es transmitida por la vida de su señal en el 7.2, en la red de patria nueva, en la red de habitaciones de dos pueblos indígenas, en la red de habitaciones de los vecinos, las plataformas digitales, la bioparca digital, mucho por Bolivia. Ceremonia de la presencia de la agencia de la guerra, ceremonia, de la guerra, y el día de hoy. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!